Música Es un proyecto muy lindo, ya hemos estado en otras oportunidades en otros y todo lo que significa la previa, lo que es temprano, el armado, la gente que viene a pasar un día con diferentes actividades gratuitas, de todo tipo de expresiones culturales es como perfecto, es lindo, una semana de contacto con artistas también, de todo tipo, estilos y al final un concierto grande, masivo, así que es como un ámbito que nos resulta muy lindo participar y como te digo, está muy bien producido y eso es importante, que la gente pueda venir o sea, que todo este gran armado, este gran producción llegue a tu ciudad, a tu pueblo y vos solamente tenés que ir a la plaza, o al paseo en este caso, a venir a ver todo lo que significa acercarte 30 años haciendo música y bueno, ¿cuál es el balance a grosso modo? Bueno, el balance es muy bueno, o sea, hace 30 años que estamos en el mismo grupo de amigos tocando, haciendo lo que nos gusta y con altibajos, pero que logramos vivir de esto, así que el balance es súper positivo. Vivir de lo que a uno le gusta tiene doble satisfacción. Y la verdad que sí, hace que no sea un trabajo. Da gusto viajar, tantos kilómetros por ahí como hay que hacer a veces. Sí, digamos, lo único feo de esta actividad es estar lejos de tus cosas, primero tu familia, tus afectos y obviamente después de tu hogar, de tu centro de contención, digamos, física. Pero no, como dijo todo, es único, es un lujo, darte cuenta que después de 30 años siendo amigos y siguiendo, tocando juntos y divirtiéndonos y viviendo de esto, obviamente se transforma, aquel primer proyecto que era una banda de amigos que solamente tocábamos por tocar, se transformó después en lo que es nuestra forma de vida y eso que cuidarlo también, es importante, o sea, no solamente fueron 30 años que pasaron, sino que hemos vivido de todo, como dijo Topo, pero también supimos cuidarnos y cuidar la banda. Son 30 años y se viene el festejo de los 30 años en México, con DVD, CD, ¿cómo viene esa lista de temas para allá, para la gente de allá? Y hay de todo un poco, o sea, hay, va a haber invitado sorpresas muy importantes y la lista de temas es difícil porque también tiene un formato y un determinado tiempo, eso no es como un show por el que puede tener tanta cantidad de temas, va a tener una determinada cantidad y eso se hace difícil, pero va a ser lo más representativo que tenga Periscos, obviamente. En Periscos hay escenarios grandes y escenarios chicos. ¿Cómo? O sea, la diferencia de tocar en grandes centros urbanos a venir a tocar en un pueblo como este que tiene 9.000 habitantes. No, para nosotros tocar es tocar, hacemos exactamente el mismo show, nos subimos al escenario con ganas de tocar, de mostrar lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo en este momento y está buenísimo que haya gente, no importa si el lugar es gigante o mucha gente o poca gente, tocamos igual. Y de acercarte, ¿qué referencia tienen? ¿Cómo lo están viviendo en este momento de participación de ustedes? La verdad es que está buenísimo, estamos hace ya un tiempo largo haciéndolos acercarte y me parece que es una propuesta que está buenísima, porque hace eso, le acerca arte a la gente gratis y me parece positivo, está bueno. Volviendo al show en México, ¿planean sacarlo a fin de este año o ya hablamos del año que viene? No, no, va a ser para este año, sí, 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 lo grabamos en junio y vamos a hacer un disco en vivo muy importante para los 30 años, como preguntaste antes, y la idea es que para el segundo semestre, septiembre, octubre, ya esté en la calle, sonando y en todos lados. Ustedes con acercarte están llegando a un público que quizás en otras ocasiones no podrían llegar porque no tendrían la oportunidad tal vez, y bueno, ese intercambio que ustedes se llevan, ¿cómo lo sienten? Y nos gusta mucho este tipo de conciertos, o sea, en este caso, acercarte es un ejemplo, pero siempre los shows donde la municipalidad, el gobierno, cultura, acerca música a la gente, lo hemos hecho en otros momentos también históricos, políticos del país también, es algo que nos encanta. Como decís, a veces gente que no tiene recursos para ir a ver una banda a un concierto o irse a otro pueblo o a otra ciudad a ver una banda, tiene la posibilidad acá de que esa banda viene y toca con buen sonido, con buenas luces, un buen concierto, una buena apuesta, y esas son cosas justamente que hacen la diferencia en la cultura. Por ahí lo llenan un poquito de este vacío que ustedes sienten cuando dejan la familia, ¿verdad? Bueno, sí, 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 es un momento en el cual estás concentrado en la música, estás vibrando emociones fuertes que te hacen olvidar que extrañás a tu familia. En este caso no tanto porque acabamos de estar con ellos, pero cuando es una gira larga y estás mucho tiempo lejos de tus cosas es donde sentís la falta. Pero si no cuando, si el concierto es en un lapso de pocos días, no sentís tanto la cuestión de extrañar, salvo cuando son muchos días, ahí sí es cuando extrañas. Música Hoy quedo solo, a la cima voy, los grimo de arriba, guardo para los cielos. Perdón, perdón, perdón Y con el tiempo yo Perdón, perdón, perdón Si tú disculas Vamos arriba, eh, my boom Perdón, perdón, perdón Y con el tiempo yo Perdón, perdón, perdón Si tú disculas Perdón, perdón, perdón Y con el tiempo yo Perdón, perdón, perdón Si tú disculas ¿Qué es lo que quiere un payaso? Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigas de relajo Mucha experiencia para bailar To rock and roll Mucha experiencia para que me oigas de relajo Nuestro orgullo va a dar No, 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 no Y con el tiempo yo No, 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 no... ¡Gracias!